Y ya estamos de vuelta en su programa Complejo Vive, esta tarde me da mucho gusto comentarle, estamos transmitiendo por el 18.1 en TV Buap y también a través del 96.9 FM, estamos en la frecuencia universitaria y en redes sociales en arroba ccbuap y en arroba tvbuap. Y bueno, pues nuevamente le doy la bienvenida a Eduardo Huerta, ya escuchamos estas dos interpretaciones que la verdad esperemos que a la gente le esté gustando esta propuesta musical, porque nos alegra esta tarde lluviosa con esta buena música. Me da mucho gusto volver a saludar a todo nuestro auditorio, así es, espero que estén disfrutando, que hayan bailado al ritmo de Susy Espinosa interpretando estas canciones de ABBA. Bueno, para este segundo bloque escucharemos Gimme Gimme, también un clásico de esta agrupación sueca, y el éxito más reciente de la artista australiana Kayleigh Minogue, Say Something, quien hasta la fecha ha vendido más de 80 millones de reproducciones y ha encabezado las listas de éxitos con su álbum titulado Disco. Este álbum que está rompiendo el Billboard, está rompiendo las listas de popularidad pop con tendencias disco, tal y como lo dice su más reciente álbum. Así que espero que disfruten esta propuesta musical y que disfruten la interpretación de Mico Martínez, integrante del coro sinfónico La UAP, aquí en su programa Complejo Vive. Así es Eduardo, yo creo que así será, y además comentar contigo que esta música que hoy escuchamos, la música disco, que marcó toda una época, que marcó toda una generación, podemos pensar que es del pasado, pero no está reviviendo como tú bien lo mencionas en este momento, pues los temas musicales siguen vigentes, siguen ganando premios, se siguen haciendo montajes teatrales con esta música, porque ha marcado a una generación. Así es que, pues esperemos que la gente disfrute de esta propuesta musical que nos comparten hoy los integrantes del coro sinfónico UAP. Vamos con el siguiente video musical. La música empieza donde se acaba el lenguaje. Así se escucha el complejo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues está bien, está muy, muy bien para que pueda adquirir alguno de los textos. También importante mencionar, Yuli, que estas áreas infantiles, esta área infantil que tienen ahí, pues no solamente tienen libros, sino también tienen material didáctico para los pequeños, que pues bien les hace falta en esta época. Así es, Elsa, en esta época, bueno, creo que de toda situación tenemos que sacar algo bueno y creo que eso es lo que ahora sí que actualmente el tiempo de los papis con los chiquitos, ¿no? Es darles ese tiempo de calidad que a veces no se podía, ¿no? Y que ahorita, pues es la manera de, de una u otra manera de estar cerca de ellos. Y qué mejor con una buena lectura, con un juego de mesa, con el material didáctico que tenemos aquí en WebLibrerías. Y pues también quiero comentarles, Elsa, que al ser el mes patrio, nuestras columnas están dedicadas a lo que es nuestra historia, esa historia de México. Entonces, nuestras columnas se titula México de mis amores. Y en estas columnas van a poder encontrar, en la columna, digamos, para ya para los adultos, van a poder encontrar textos desde lo que es el México prehispánico, empezando y retomando a Fray Bartolomé de las Casas con un texto bastante enriquecedor sobre lo que es, lo que fue el periodo de la conquista. Y de ahí damos un salto a lo que es ese México que buscó la independencia a partir de personajes como lo es Hidalgo. Ahora, de destacar, Elsa, tenemos una novedad, es un libro de novedad que está muy relacionado a lo que es el mes patrio. Es del autor que se llama José Luis Trueba y que se llama Hidalgo, la otra historia. Es importante que conozcamos a nuestros personajes, a nuestros héroes de la patria, que conozcamos esas vertientes. No todo es positivo, es como nosotros como personas, no todo es positivo. También tenemos cosas por ahí negativas y demás. Entonces, pues, a partir de estos textos, pues, es importante acercarnos a nuestra historia y conocer. Así es, seguramente la gente va a disfrutar de estas lecturas. Y, pues, qué mejor que ya estén elaboradas estas recomendaciones. Usted llega y decías, en esta sección dedicada a la historia de México, conocer ambos lados de la historia, conocer varias versiones de esta historia, pues, que dicen, la historia la cuentan desde la perspectiva de los triunfadores o de los ganadores. Pero también hay otras versiones y vale la pena leerlas y conocerlas a través de los libros. Y nos decías que también hay una para área infantil. Así es, la columna de área infantil también dedicada y titulada México de mis amores está enfocada a conocer, a darles a conocer a los niños textos sobre lo que es nuestro país, la flora, la fauna, nuestras lenguas, nuestras lenguas indígenas. Y, pues, ahora sí que es importante que los niños también retomen esa parte, ese amor que tenemos, que debemos de tener como mexicanos hacia nuestro país. Así es, Julie. Pues, recuérdanos el horario, las direcciones, para que podamos ir a Guap Librerías a conocer y beber esos textos. Y, por supuesto, llevarnos alguno que nos llame la atención para que sea nuestro acompañante en este mes patria. Con mucho gusto en nuestros horarios, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8. Y los esperamos en nuestra sucursal del Complejo Cultural Universitario y la sucursal del Centro Histórico en Avenida Reforma, número 561. También que nos sigan en nuestras redes sociales, puesto que ahí vamos colocando las novedades que vamos teniendo, las recomendaciones que tenemos. Y, pues, para que estén informados acerca de las actividades que llegamos a tener. Perfecto, Julie. Pues, muchísimas gracias por esta entrevista, por compartirnos esta información. Y, pues, está increíble. Cada viernes nosotros siempre tenemos una recomendación de un libro que también nos haces favor de sugerirnos para el programa. La elabora Daniel Mendoza y, bueno, pues, también ahí le da una idea a la gente de qué leer en estos días. Pero, bueno, pues, ahora nos has dado información mucho más amplia, mucho más extensa sobre varios libros. Así es que esperamos verte allá en Guap Librerías en estos días. Te iremos a visitar próximamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, pues, ahí está la entrevista con Yulisa Hernández, quien es responsable de talleres de Guap Librerías, quien siempre nos tiene una muy buena recomendación. Además, me encanta platicar con ella porque siempre nos hace ver a los libros de una manera muy, muy amigable. Vamos a continuar con el programa y, a continuación, vamos a escuchar esta recomendación de cine que en esta ocasión nos comparte mi compañero Daniel Mendoza en una película muy interesante que se llama Los Paisajes. La fotografía es una verdad y el cine es una verdad 24 veces por segundo. Salas de cine de arte. Tras ser expulsado del colegio, Alonso deja Inglaterra y va en busca de su hermano Pablo, quien cortó los lazos familiares hace mucho tiempo y vive con su actual pareja en París. La visita inesperada de Alonso inquieta a Pablo, pues, construyó su nueva vida basado en mentiras y secretos. Cuando comienzan a animar asperezas por una relación distante, deben volver a México de inmediato. Su padre ha sido liberado de prisión. Los Paisajes es la cinta dirigida por Rodrigo Cervantes y protagonizada por Darío Yazbek, Sebastián Aguirre y Pía Laborde. La crítica se ha refirido al firme como un retrato concentrado sobre una clase social petulante. No te pierdas Los Paisajes y mírala en las salas de cine del Complejo Cultural Universitario. Se le antojó ver esta película, pues yo le invito a que la disfrute en este ciclo de Cine Estreno. Este ciclo que organizan las salas de cine de arte, buscan acercar al público con lo más reciente del cine independiente, nacional e internacional, generando un espacio para las producciones cinematográficas de alto nivel estético y discursivo. En esta ocasión, Los Paisajes, como ya nos comentó mi compañero Daniel, pues van a ver esta película que resultará muy, muy interesante. Si usted la quiere disfrutar, lo podrá hacer a partir de este viernes, de viernes a domingo, este fin de semana, en horario de 7 de 5 y 7 de la noche en las salas de cine de arte. Si usted este fin de semana ya tiene algo planeado que hacer, bueno, pues lo esperamos el próximo fin de semana de jueves a domingo, es el jueves 9 de septiembre al domingo 12 de septiembre, mismo horario 5 y 7 de la noche. La entrada tiene un costo de 40 pesos. Usted puede adquirir sus boletos en taquillas del Complejo Cultural Universitario, las cuales están abiertas los días de funciones de 11 de la mañana a 19 horas. Así es que con muchísimo gusto, pues ahí los esperamos en el ciclo de Cine Estreno. Ya salas de cine de arte del Complejo Cultural Universitario ya abrió. Hemos tenido algunos ciclos de cine estreno, de cine mexicano, justamente a propósito del Día del Cine Nacional Mexicano. Y bueno, pues también hemos tenido muestra internacional de cine. Ya estamos retomando esas actividades, por supuesto, con todas las medidas que nos requiere esta nueva normalidad. Así es que los invitamos a que nos acompañen a las salas de cine de arte del Complejo Cultural Universitario. Y continuamos con el programa. Vamos con el siguiente video musical que nos comparte esta tarde mi compañero Eduardo Huerta, que ha hecho esta selección muy interesante, música-disco, que vale la pena recordar. La música empieza donde se acaba el lenguaje. Así se escucha el complejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!